Muy buenas a todos, desde Jaén de nuevo. Ayer estuve en una conferencia en Beas de Segura y una de las cosas que se comentaba es que si el ecológico por aquí, que si el ecológico por allí. La verdad que tuve la suerte de que a la conferencia asistieron gente que ya lleva trabajando con nosotros un tiempo y podía comentar cuál era la realidad del ecológico. Entonces, una de las cosas que comentaba José Luis me hizo bastante, me pareció muy interesante. Decía que iba a apostarse con su hermano que una visita por la finca de alguien que no conociera la finca y a ver si era capaz de identificar a esa persona que venía de fuera cuál era la parte ecológica y cuál era la parte convencional. En el sentido de que, como se supone que el ecológico va tan mal, pues a ver cuál es el ecológico y cuál es el convencional. Si es así, se distinguiría muy fácil. Pero como no es así, a lo mejor se le complica un poco la historia. Pues mira, hoy he venido a ver una parcela de un amigo que llevamos asesorando dos años y estoy en la linde de un convencional con agricultura química, no laboreo, ya lo veréis, y nosotros en ecológico, ¿vale? Para que veáis que de vista al principio no se nota nada, pero luego en números el ecológico, si se hace bien, le gana bastante al convencional. Os lo enseño en este vídeo. Bueno, olivar convencional, picual, marco 9x9, con un riego aproximado de unos 400 metros cúbicos por hectárea. A su derecha, olivar ecológico, marco 9x9, de un pie, riego deficitario también, 400 metros cúbicos, pero en lugar de estar en no laboreo, está en semilaboreo para el control de la cubierta y han dejado la cubierta central por el tema del ecorégimen, pero creo que esto va a ser el último año que se haga, ¿vale? Si nos metemos en esta parcela, lo primero que nos llama la atención es que tenemos arrolladeros o erosión del suelo prácticamente por doquier, ¿vale? La cubierta vegetal la tienen dejada en el sentido de la calle, ya estáis viendo, u erosión, más erosión, más erosión, ahí tenéis erosión, ¿vale? Es el mismo suelo. Observamos, la aceituna ya está empezando a arrugarse también, tiene algo de tallo, ¿vale? Tiene algo de cosecha también, este olivo está mejor, tiene más cosecha y más tallo, pero también se está empezando a arrugar la aceituna, ¿veis? Ya está empezando a salir las arrudillas, tiene cosechita, está bien, ¿vale? Este está un poquillo peor, ese olivo está bien, ¿vale? Esto es convencional lo que yo estoy enseñando, esto no lo llevo yo. Aquí le echan su abono químico, su herbicida, no labran, ¿vale? Como se supone que es lo tradicional, que tradicional de esto no tiene nada, lo tradicional siempre ha sido un laboreo, ahora lo supuestamente moderno, entre comillas, es un laboreo, pero bueno, ya veremos a ver lo que dura. Olivo ecológico, mismo marco, mismo todo, la única diferencia es, se utiliza un fertilizante orgánico, en este caso nuestro, se hace un laboreo superficial, y se deja la cubierta central, pero esta vez, va a ser la última vez que se dé, ¿vale? Ahí tenéis, la aceituna que tiene, ¿veis? Otro olivo. Aceituna gorda, buen tallo, color verde, este es del vecino, para que no digáis, no, estás enseñando, pues de uno y de otro, ¿vale? Aquellos, son nuestros también, aquellos de enfrente, este también es nuestro, este es del vecino, ¿vale? Otro nuestro, ¿veis? Este olivo le estamos recuperando, la poda también, porque la poda era aquí, un problema importante, ¿vale? le hemos hecho algún corte por ahí, en fin, ¿qué quiero enseñar con esto? El secreto del manejo, es las manos, el cómo se haga, el ecológico tiene dos problemas principales, uno, la hierba, si no controlas bien la hierba, baja el cajón, pero eso también pasa, fijaros cómo están los olivos ahí para dentro también, ¿vale? De hecho, me voy a meter para adentro y voy hablando con vosotros, si en el ecológico se te va la hierba, pues tienes muy pocas herramientas para poderlas controlar, sobre todo si lo que quieres es controlarlo con desbrosadoras, eso te lleva a la finca, al más absoluto traste, entonces ese es el problema número uno, problema número dos, la nutrición, normalmente los productos generalmente son más caros que los convencionales, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se le echan menos cantidad, y como le echan menos cantidad, nutricionalmente están peores, ese fue uno de los motivos por el que montamos la fábrica, nosotros queríamos tener productos de alta calidad, y a buen precio, para meterle la cantidad que necesita un olivo, o cualquier planta, entonces cuando tú sumas que la has quitado de la hierba bien, la hemos controlado bien la poda, y lo estás nutriendo bien, pues la diferencia es que tú no eres capaz de diferenciar cuál es el, qué olivo es ecológico, qué olivo es convencional, de hecho, cuando se hacen bien las cosas, muchas veces ocurre que es al contrario, que te creas que el ecológico es el convencional, ¿vale? Por los resultados que tiene, entonces, ecológico o convencional, depende de las manos de la persona que lo lleve, si sabes llevarlo en ecológico, es muy rentable, si no sabes, pues seguramente es más cómodo y más fácil convencional, pero yo siempre apostaré y apuesto por el ecológico, porque a mí, lo que me está mostrando día tras día, es que si hace las cosas bien, puedes tener un olivar muy productivo, con una rentabilidad muy buena.